Jorna Kill for J Lleve por la agonía de que no te tengo Y cada cosa representa un beso Lo que me dabas en esos momentos No tengo horas pero te recuerdo Repetando con mi alamento Me acompaño en ganas de sufriendo La noche juega a vivir Y yo después de llego dentro Vuelve Ahora estás En otro lugar Descansando más Pero sabes que No te voy a olvidar Voy a conservar Es por eso que hablo con mi siempre No te voy a olvidar 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 Y por sorpresa de tu nene, como un pez no te creemos las estrellas Si nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar Recuerda tu nene, y por sorpresa de tu nene, como un pez no te creemos las estrellas Si nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar Y de ahora estás, en cualquier lugar, descansando atrás Pero sabes que, no te voy a olvidar Voy a conservar, por esta ciudad Nunca imaginé que desafortunadamente yo te iba a perder Hoy no hay pensando un momento malo que pasé Quisiera echar el tiempo atrás podiendo resolver Pero sé que es imposible y no vaya a volver Lo agradezco con la pericción a la verdad y estoy Dicieron que fuera más fuerte y te creer Voy a ponerle a ver que no se muestran Voy a ponerle a ver que no se muestran Y por sorpresa de tu nene, como un pez no te creer Voy a ponerle a ver que no se muestran Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.